Piensas que será muy fácil si te vas llorando Y tú que me conoces debes convencerme así Quiero que te enteres pronto que seguir jugando Es algo que nunca más conseguirás en mí Sé que me engañaste un día con aquel amigo Sé por lo demás que andaba siempre por mí Tú que me dejaste, tú que me engañaste, tú que me humillaste Quieres que te diga vuelve solo porque sí Me marcho lejos, la distancia es mi destino Si solamente mi destino puede hablar Me marcho lejos y quizás en mi camino Otras manos, otro amor, podré encontrar Me marcho lejos, aunque sé que soy cobarde Te tengo miedo y es la única razón He de perderte, no me importa, tú lo sabes Dejo todo, vete sola y con tu amor Salud Yoni Salud Yoni Piensas que será muy fácil si te vas llorando Y tú que me conoces debes convencerme así Quiero que te enteres pronto que seguir jugando Es algo que nunca más conseguirás en mí Era mi mejor amigo y eso tú lo sabías Poco te importaba entonces reírte de mí Besos en la noche, risas en la tarde, llanto en la mañana Yo no sé cómo te atreves volver a mí Me marcho lejos, la distancia es mi destino Si solamente mi destino puede hablar Me marcho lejos y quizás en mi camino Otras manos, otro amor, poder encontrar Me marcho lejos, aunque sé que soy cobarde Te tengo miedo y es la única razón He de perderte, no me importa, tú lo sabes Dejo todo, vete sola con tu amor